Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. El ciclo de lluvias que empieza a finales de este mes de abril, ya 24 de abril, y que, bueno, va a continuar humedeciendo la tierra, mejorándolo todo. La lluvia trae bendiciones, trae felicidad, trae siembra, trae crecimiento, trae prosperidad. Bienvenida a la lluvia, a nuestra patria. Un saludo a todo nuestro pueblo hoy, miércoles 24 de abril del año 2019. Ya viene la Navidad, se acerca la Navidad. Despedimos la Semana Santa hace unos días apenas. Todavía estamos santificados, benditos, bendecidos, llenos de brillo de Dios. E inspirados para el trabajo, para el trabajo diario, para el trabajo permanente. Trabajo, 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 y siempre trabajo. Y más trabajo por nuestra patria. Con amor, con amor profundo, con amor sincero, con amor humilde. Por el destino de nuestra patria. Hoy tenemos miércoles productivo. Aquí está el vicepresidente de Economía, compañero Tarek Aizami. Aquí está el ministro de Agricultura y Tierra. Compañero Wilmar Castro Soteldo. Y nosotros siempre poniendo nuestra mirada, poniendo nuestra atención en la producción de la tierra venezolana. En lograr lo que va a ser, será, será por nuestro Dios, el milagro agrícola de Venezuela. El milagro productivo. Donde Venezuela rompe las amarras de la dependencia, se libera y camina con pies propios, produciendo todos los alimentos que necesita la familia venezolana, que necesita nuestra familia, que necesita todo nuestro pueblo. Así estamos, estamos arrancando precisamente con las lluvias, el ciclo de siembra de lluvias. Que ustedes los especialistas llaman, el ciclo de cereales, precisamente. En el llano venezolano, en la tierra venezolana, y allá está en Cogedes. Allá está nuestra guerrera, gobernadora del estado Cogedes, la puerta de los llanos, Margot Godoy. Y precisamente en el plan de siembra de cereales, en la unidad productiva socialista agrícola, que lleva el nombre de Maizanta, Pedro Pérez Delgado, aquel que llamaba Maizanta. Su espíritu vivo está con nosotros, de Pedro Pérez Delgado, el abuelo de nuestro comandante Hugo Chávez. Allá en la unidad productiva socialista agrícola, se encuentra con lo que son nuestros compañeros de trabajo, el secretario del Poder Popular para la Agricultura, Carlos Linares. Edi González, secretaria del Poder Popular para la Alimentación. Y yo quiero, compañera guerrera, gobernadora, yo quiero que le expliques a nuestro pueblo, cómo arranca este ciclo de siembra, cómo arranca este ciclo productivo, hoy 24 de abril. Querida gobernadora, adelante. Así es, saludo, presidente Nicolás Maduro, en nombre de este aguerrido pueblo, que se ha sumado con mucho entusiasmo, con mucha organización y con mucha conciencia a este plan de siembra 2019. Como en efecto usted lo menciona, presidente, trabajando y produciendo, este pueblo en unión cívico-militar va a seguir demostrando de qué está hecho y de esa manera vamos a superar las adversidades. Hoy, como usted lo indica, estamos en la unidad de producción socialista Pedro Pérez Delgado Maizanta, una unidad productiva que está al frente. La gobernación del Estado junto al Partido Socialista Unido de Venezuela para echar a andar con mucha fuerza el motor agroalimentario. 34 mil hectáreas, presidente, se estima sembrar en este, su Estado Cogedes, en el año 2019. Y en este ciclo invierno, en este ciclo cereales, el Estado Cogedes le corresponde sembrar 18 mil hectáreas. Pero de esas 18 mil hectáreas, la gobernación del Estado junto al pueblo, junto a los productores y productoras, ha asumido el compromiso de ponerse al frente de 11 mil 500 hectáreas. Con el fin último, con el fin último de mantener operativas las plantas que hemos activado, presidente, gracias a su apoyo. La planta de harina de maíz precocida, la planta de arroz, la planta de salsa de tomate y la planta de alimento balanceados para animales. Aquí está, presidente, la organización de los CLAC, los productores y productoras, la juventud cogedeña, los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y, por supuesto, presente la Fuerza Armada Nacional. Hoy nos acompaña el mayor general Palacio, comandante de la Redi, al cual saludamos y de aquí enviamos un aplauso y un reconocimiento infinito a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esta oportunidad de esta UCSA hemos tenido una jornada extraordinaria el día de hoy. Estamos sembrando 190 hectáreas, 100 hectáreas de maíz amarillo para luego ser procesada y alimentar a los animales, para seguir impulsando el abastecimiento de proteína de nuestro pueblo. 40 hectáreas, presidente, para la semilla de maíz y 40 hectáreas para la semilla de arroz. Ha sido una convocatoria que este mismo día miércoles pasado usted reafirmaba con la firma de ese maravilloso decreto que reconoce rubros priorizados para poder de esa manera pasar a la ofensiva en materia productiva y por supuesto estar en condiciones de garantizar lo que para la revolución es sagrado. El alimento para la mesa de los venezolanos y las venezolanas a través de los poderosos comités locales de abastecimiento y producción. Así que estamos de fiesta, presidente. Nada nos detiene a este pueblo que se le ha intentado arrodillar. Aquí está el pueblo más claro, más organizado, pero sobre todo más restiado con la revolución bolivariana y con usted como nuestro líder y único presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy hemos tenido un día donde hemos puesto en manos de los productores el certificado, la palabra empeñada, pero también los insumos y los recursos financieros para cumplir con esta meta que hoy exponemos con mucha responsabilidad hasta el mundo. De verdad agradecemos el apoyo suyo, presidente, no escatimado esfuerzo cuando se trata de aprobar recursos para cogeres y su agenda económica y su agenda económica productiva y también saludamos el esfuerzo del Ministerio de Agricultura, Producción y Tierra porque nos ha tocado maniobrar la adversidad. Así que hoy podemos ver a estos productores y productoras, hombres y mujeres, que les resalta su sonrisa, su compromiso con la patria. Hoy quiero, presidente, aprovechar este contacto para entregar a Jonathan Natera, un joven cogedeño que además está al frente de la Coordinación Económica Productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela para que reciba este certificado, 100 hectáreas de maíz amarillo y quiero, presidente, que él tome la palabra para que también reafirme y pueda manifestar todo lo que ha sido este proceso de preparación para este ciclo de invierno que hoy comienza con mucha fuerza y con mucho entusiasmo. Saludarlo, compañero presidente, y que se escuche bien en cualquier parte del mundo. Presidente Constitucional de la República Bolivariana Venezuela. Hoy desde Cogedes, esta Cogedes invicta, esta Cogedes que tanto amó a Chávez y lo sigue amando, que también ama a Nicolás Maduro, le damos un fuerte aplauso y le decimos que estamos listos ya para lo que será el Plan de Siembra 2019. Bien lo decía nuestra compañera gobernadora, que hoy este Plan de Siembra tiene la cara del pueblo y tiene la cara de Chávez, porque hoy en este Plan de Siembra se encuentran involucrados todos los sectores que hacen vida desde la Revolución y del Estado de Cogedes. Tenemos presencia de nuestros comuneros y nuestras comuneras, de la juventud, de la milicia, del Partido Socialista Unido de Venezuela y de nuestros comités locales de abastecimiento y producción. Asumiendo una tarea que se nos orientaba de la mano de nuestra compañera Margao y siempre asumiendo lo que usted nos decía, hoy también desde Cogedes hemos conformado lo que son los frentes productivos, frentes que van direccionados al impulso de los rubros que son priorizados, porque sabemos y estamos conscientes del ataque que se nos está haciendo a Venezuela, pero en momentos de ataque también el pueblo se eleva y se pone a la producción, porque hoy producir es un hecho revolucionario y cuente usted que en Cogedes está un pueblo aguerrido que va a fortalecer la producción y vamos a seguir comprometidos con el desarrollo de la patria, porque aquí en Cogedes venceremos produciendo. Así es, venceremos en Cogedes y venceremos en la patria toda. Adelante, presidente. Muchísimas gracias por este contacto y la invitación a todo el pueblo de Venezuela es a sumarse con mucha fuerza al inicio del ciclo invierno en cada uno de los estados de nuestro país. Tremenda energía. Tremenda fuerza que le inyectan ustedes al espíritu nacional, a la voluntad nacional. Ahí miren esas tierras, en pleno proceso de producción, cuando apenas empiezan a llegar las lluvias y vamos haciendo el surco para la siembra, para la producción. Venezuela tiene que vivir el milagro agrícola del siglo XXI. Venezuela tiene que convertirse por esfuerzo propio, por capacidad propia, con el conocimiento, la ciencia y el trabajo, tenemos que convertir a nuestra amada patria en una potencia productiva. Óiganlo bien que lo vamos a hacer. Una potencia productiva de alimentos, con el trabajo, articulando, como dice la gobernadora, dice este joven productor, articulando todos los factores institucionales, políticos, sociales, productivos, logísticos, financieros, articulando cívicos y militares, militares y civiles, articulando todo el poder de la nación, todo el poder articulado para un objetivo, la producción, planificar la producción, la Venezuela potencia, la Venezuela productiva. Sí se puede Venezuela, sí lo estamos logrando. Falta mucho todavía, camino por transitar, pero sí lo vamos a lograr. Y mientras más amenazas y agresiones del imperialismo norteamericano, más fuerza tenemos para trabajar, mucha más fuerza. Porque como decía este joven productor, produciendo venceremos, nosotros venceremos produciendo. Gracias Estado Cogedes, que Dios bendiga al pueblo del llano venezolano y al Estado Cogedes. Sigan adelante produciendo y cuenten con todo mi apoyo, todo mi amor, toda mi fuerza, como presidente constitucional, todo mi poder, todo el poder económico, financiero, político, espiritual, que yo pueda tener el poder moral al servicio de los productores, de las productoras, de la Venezuela potencia. Alegría es lo que transmite Cogedes. Muchas gracias. Sigan adelante. Alegría, energía, fuerza y sabiduría también. Hay que ver cómo el país ha ido organizándose, paso a paso. ¿Qué dice el ministro de Agricultura y Tierra? ¿Cómo nos hemos ido organizando para la producción? Hay muchas cosas que todavía faltan. Hay muchas cosas que son saboteadas por el bloqueo económico del imperialismo norteamericano y el gobierno supremacista y diabólico de Donald Trump. que nos sabotea barcos, que traen insumos para la producción, pero nada nos va a poder detener, nada. Yo digo que cada vez que nos sabotean un barco con unos insumos, cada vez que nos sabotean un pago de unos insumos para que no llegue a Venezuela, eso a nosotros nos indigna tanto, que nos da fuerza productiva. a parir resultados, a parir insumos, a parir soluciones, pero aquí nada se para, a parir, a parir. Ese tiene que ser todo el proceso de planificación, de acción permanente, ministro. Sí, presidente. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y destacar que como consecuencia de esta guerra criminal es importante señalar que la fuerza organizativa de nuestro pueblo se ha venido afianzando, ha venido creciendo. La presencia de nuevos actores como los muchachos que usted acaba de ver ahora en el pase de Cogedes, la incorporación del Partido Socialista Unido de Venezuela, la incorporación de la milicia, integrándose de manera plena con nuestros campesinos, nuestras campesinas, con nuestros productores, la insurgencia de nuevos productos, incluso. Nuevos productos que van reemplazando de manera progresiva a los agroquímicos, a los agrofertilizantes que históricamente traíamos desde fuera. Hoy para tener, para que usted tenga una idea, presidente, está culminando el taller de semilleristas de café que se realizó en el estado de Trujillo y que reunió a más de 200 productores de semillas de café y de viveristas, los que tienen los viveros, para sacar las plántulas. Semilleristas y viveristas. Y de ahí va a los sembradistas. Ahí va a los sembradistas que son los productistas de café, los productores de café. Ya hemos hecho en menos de un mes dos talleres de producción de semillas. El 5 de mayo, presidente, comienza la cosecha de alrededor de 1.200 hectáreas de semillas de arroz, de la semilla de arroz vive. La vive 90, la vive 95, la vive 60, vive 65, que es la semilla que se generó con el convenio Vietnam y Venezuela. Correcto. Esa cosecha nos va a permitir la siembra de 75.000 hectáreas. Y con esa cosecha, cogedes, huárico y parte de portuguesa van a tener el 100% de su semilla de acuerdo a la planificación que ellos hicieron para este cereal que en el ciclo de invierno tiene una importante presencia en el cultivo. Hay que hacer nuevos procesos de planificación, ministro, vicepresidente de Economía, compañero, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas que trabajan por la patria, dirigentes y líderes empresariales, productores, productoras, campesinos. Hay que hacer la nueva planificación, oído lo que estoy diciendo. La nueva planificación, solo las nuevas circunstancias, la nueva situación, la nueva planificación para solucionar los problemas, para crear nuevas oportunidades. Semillas, no las podemos traer del exterior porque nos sabotearon el pago el gobierno de Donald Trump, porque sabotearon un barco. No las podemos, las producimos aquí, cueste lo que cueste, con un nuevo esfuerzo, convocando a las fuerzas productivas, al campesino que sabe, al centro científico. Sigo insistiendo, debemos liberarnos de las dependencias de semillas y de insumos productivos. Liberarnos, liberarnos, 100% independientes en semillas, en insumos, porque ahí está la tierra, ahí está el agua, aquí está la mano y el conocimiento para producir. Venezuela, y Venezuela, va a ser una potencia productiva. Al final tendremos que dar gracias a las amenazas y a los golpes imperialistas que nos liberaron y nos sacaron de esa mentalidad cómoda, de esa llamada zona de confort, donde es más fácil traer todo importado. Ah, qué chévere, facilito, chévere, pues. Traemos todo importado. País que tiene tierra, agua, conocimiento, trabajadores, trabajadoras, importan sus alimentos. Esa ha sido la crítica de 60 años, 70 años, al modelo rentista petrolero importador. Ahorita estamos rompiendo con todo eso. Ahora estamos en pleno proceso. Pleno proceso de ruptura. De ruptura. Y de inicio de un nuevo ciclo productivo del país. Y los procesos de ruptura traen mucho ingenio, invención, creación. Entonces, el método de planificación debe ser diferente. Y debemos garantizar de lo local, lo regional, lo nacional, y de lo nacional, regional y local, debemos garantizar las semillas, los insumos y todo. Al pelo, al detalle. Para los grandes productores, las grandes extensiones, públicas, mixtas y privadas. Para las medianas extensiones productivas. Y para las micro, la finquita, el conuco, el patio familiar, los planes especiales de producción, que nos permitan incorporar a todos los CLAC. Los planes especiales de producción de la Milicia Nacional Bolivariana y el nuevo Ministro de Alimentación, compañero Leal Tellería, de las 51.743 unidades populares de defensa integral que tienen nuestros milicianos en todo el territorio nacional. Nada más imagínense ustedes, lo pongo sobre el terreno, como dice la canción, lo pongo sobre el terreno. Allí lo pongo. 51.743 unidades populares de defensa integral que agrupan a 2.200.000 milicianos y milicianas que tienen la disciplina, la organización y ahora tienen la orden de producir sobre el terreno. Aproximadamente cada unidad popular de defensa integral tiene 30 o más milicianos y milicianas. Y allí sobre su territorio, en su comunidad, en su barrio, en su extensión, allí van a producir en base, bueno, a órdenes, a apoyos y en base, bueno, a una metodología. Es cuando yo digo, estamos reuniendo la fuerza más grande que jamás se haya reunido en Venezuela para un proceso productivo de satisfacción y de autoabastecimiento de los productos y servicios necesarios para el pueblo de Venezuela. Es la mayor fuerza que jamás se haya movilizado. Y es una fuerza motivada por el antiimperialismo, por el amor a Venezuela. es una fuerza motivada por la necesidad de que Venezuela lo tenga todo. Volver a nuestras raíces, dice el compañero Tarete Laisami, volver a nuestras raíces con mucha fuerza. Yo quiero mostrar también en el llano venezolano, en Huarico, nuestro gobernador José Vázquez, precisamente en los procesos de la agroindustria que va renaciendo en Venezuela y tiene que renacer con mucha fuerza. Venezuela tiene una poderosa agroindustria gracias a la inversión que se ha hecho en los últimos 20 años. Gracias a la inversión de los últimos 20 años está en manos privadas, en empresas mixtas y en empresas del Estado, en empresas socialistas, una poderosa agroindustria que puede abastecer plenamente todo el mercado nacional. Una poderosa agroindustria que hemos ido, miren, despertando, reactivando, articulando mejor, apoyando a los agroindustriales de Venezuela, apoyándolos con inversiones, con recursos. Así que yo quiero darle el pase allá precisamente en el municipio José Tadeo, Monagas, Altagracia de Orituco, la bella Altagracia de Orituco, allá en Huarico, allá está el compañero José Vázquez, gobernador del Estado Revolucionario, patriota del Huarico. Allá se encuentra con la alcaldesa Tania Sierra, saludo a la alcaldesa Tania, con el viceministro de producción Olvis Monsalve y con otros compañeros que precisamente están por inaugurar la fábrica de compota y pasta de tomate del complejo agroindustrial socialista Altagracia. Trabajo y más trabajo para hacer la revolución de la producción. El milagro agrícola venezolano. Adelante, gobernador José Vázquez. Buenas tardes, presidente. Un saludo desde las sabanas del Huarico, desde Altagracia de Orituco, municipio Monagas. Gracias por el contacto y un saludo a todo el equipo de gobierno, al gabinete, al vicepresidente del área económica Tare, así mismo con el ministro de Agricultura y Tierra. Presidente, en esta oportunidad nos acompaña la alcaldesa del municipio Monaga, Tania Sierra, nos acompaña el coronel González, presidente Lácteo Los Andes, el compañero Luis Malaspina, quien hemos venido en una alianza estratégica con el sector privado, reactivando según sus instrucciones todas las unidades productivas, todas las empresas, así mismo como el compañero Roberto Muñoz, gerente de esta empresa. En esta oportunidad, presidente, tenemos tres momentos importantes. Uno, como usted ha dicho, la reactivación de esta planta procesadora de tomate, que tiene como objetivo llevar la materia prima para envasar la salsa de tomate. Y nuestro momento importante es la inauguración de la línea de compota, como se le dice técnicamente, colados de fruta. Y también, presidente, hoy, en conjunto con usted, vamos a tener una primicia para toda Venezuela, una sorpresa que desde el Guarico, desde la producción nacional, queremos compartir. Bueno, gracias por todo el apoyo, por todo su apoyo al gabinete y a todo el sector económico. En este sentido, presidente, estamos acá en el inicio de lo que es la reactivación de la planta procesadora de tomate. Estaba paralizada, es una planta que tiene una capacidad de 308 toneladas y en función de lo que se ha venido asumiendo, de lo que hemos venido nosotros insistiendo para la reactivación de la empresa, bueno, con todo lo que tiene que ver con la materia prima. Es decir, desde el campo, desde los sectores productivos, desde la producción primaria, y en el caso del tomate, viene a esta planta. Luego, aquí es procesada la pasta de tomate para lograr el encadenamiento productivo que pasa a la planta donde se envasa la salsa de tomate. Es muy importante, presidente, decirle que el punto y círculo de esta planta con los pequeños productores al cual pueden arrimar lo que tiene que ver toda la cosecha de tomate a esta planta. Tiene una capacidad, repito, de producir 308 toneladas mensuales en un solo turno de pasta de tomate que es la materia prima para la salsa de tomate. Asimismo, esta planta tiene una capacidad y están trabajando más de 150 trabajadores directos y una capacidad de más de 520 trabajadores indirectos de todo el proceso administrativo. Una planta recuperada. Está al 100% la hemos asumido, presidente, entre el 100% de la capacidad productiva. Asimismo, presidente, lo que usted decía, estamos nosotros inaugurando lo que es la planta de colado de fruta y conocida, bueno, a nivel nacional como la planta, la línea de producción de compota. Esta acción en conjunto y yo quiero desde aquí agradecerle por la confianza a la gobernación y a todo el equipo en estas alianzas estratégicas el Ministerio de Alimentación cuando el exministro Medina nos dio hace unos meses la responsabilidad y nos entregó esta planta y el cual en conjunto hemos venido asumiendo este trabajo para poner en funcionamiento nueva esta unidad, esta línea de producción de compota, de frutas tropicales. Queremos decirle, presidente, que toda esta producción de compota que además de frutas tropicales es hecha nacionalmente. Es decir, es la primera fábrica de compota del país que tiene materia prima nacional y eso nos da a nosotros una garantía no sólo de ayudar a los pequeños productores sino también de poder llevar este rubro, este producto a cada uno de los hogares. Nosotros le hemos dicho a todo nuestro pueblo que es un compromiso así mismo como todos los trabajadores al cual estos productos irán directamente a la Feria del Campo Soberano irán a cada uno de los centros de abastecimiento que nuestro pueblo tiene un ahorro entre la salsa de tomate y sobre todo aquí en la producción de compota de más del 60% y es una compota presidente que cumple con todo y cada uno de los procedimientos de los controles de calidad y que efectivamente nosotros en ese mismo marco queremos llevárselo a cada uno de nuestros pueblos. Yo quiero darle un reconocimiento a todos los trabajadores a todas las trabajadoras del municipio Monaga porque en conjunto se han recuperado esta planta y que hoy está al servicio de nuestro pueblo. Presidente, bueno, para devolverle el pase para un comentario y luego yo quiero que darle la primicia para toda Venezuela de una propuesta que hace unos días hicimos y que hoy con su autorización con su aprobación la conocerá el Guarico y la conocerá Venezuela. Adelante, presidente. ...productivo Guarico siempre destacándose en la vanguardia de primero cuando se trata de los proyectos de la patria. Muy bien, realmente muy motivante, ¿ves? Yo digo a todos los sectores empresariales del país vamos a producir juntos, los invito a producir juntos a todos los sectores de capital nacional que quieran producir en el campo, en la agroindustria, en la industria, en todos los sectores de la agenda económica bolivariana, de los 16 motores, vamos a producir, vamos a aliarnos por el país, vamos a hacer una gran y nueva alianza productiva con todos los sectores empresariales de capital nacional, todos, bienvenido, vicepresidente Tarek, vamos a hacer alianza productiva, beneficiosa, de ganar, ganar, gana el país, gana el empresario, gana el Estado, gana la clase obrera, ganar, ganar, win, win, todos a ganar, vamos a hacerlo, un nuevo espíritu productivo, en Venezuela está surgiendo un modelo socialista, productivo, que incluya a los sectores privados, para el desarrollo de las fuerzas productivas, la expansión de las fuerzas productivas, en el plan 2025 y más allá, la expansión de las fuerzas productivas del país, el objetivo, la producción, la creación de riqueza, la satisfacción de las necesidades nacionales, la distribución de la riqueza de manera justa y equitativa, el socialismo bolivariano, el objetivo, la creación de riqueza para distribuir la riqueza, la creación de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades, estamos claros en los conceptos, en los principios, en nuestra ética, y hay que impulsarlo, inclusive yo hago un llamado y le doy la bienvenida a los capital, al capital internacional, capital privado del mundo, que venga del mundo entero, no voy a decir países, del mundo entero, que quieren venir a producir la tierra, bienvenido, cuenten con mi protección y mi apoyo, y nuestra protección legal, constitucional, logística, institucional, financiera, a todo el que venga del mundo, a producir el campo, a producir en la agroindustria, bienvenido, a producir en la industria, liviana, ligera, pequeña, mediana, en la gran industria venezolana, el que quiera venir a invertir, bienvenido, el que quiera venir a invertir en finanzas, en las distintas modalidades de finanzas, de la banca, el que quiera venir a invertir en el sistema de criptomoneda del petro, mi mensaje, quiero ser muy claro, taxativo, dirían los abogados, taxativo y claro, bienvenido al capital privado, nacional e internacional, para ser una poderosa alianza productiva por el desarrollo de Venezuela y la felicidad del pueblo, bienvenido, vamos a trabajar juntos, ustedes saben que soy un hombre de palabra y que estoy dedicado por entero a Venezuela y que gobierno para todos los venezolanos y todas las venezolanas y que en momentos de dificultad de agresión imperialista, la agresión es contra toda Venezuela, es contra toda Venezuela, el imperialismo norteamericano y sus títeres internos, no, contra Maduro, no, que la sanción es contra Maduro, la persecución contra Maduro, no es contra Maduro, al que menos perjudican es a Maduro, porque yo estoy claro y tengo mi escudo protector, al que perjudica es a usted, compatriota, empresario, empresaria, perjudica al empresario, a la empresaria, al ciudadano, a la ciudadana, al trabajador, la trabajadora, perjudica a Venezuela, nos han robado 30 mil millones de dólares, dinero, cacho, 30 mil millones de dólares en bancos de Europa, lo he denunciado en Portugal, le pido al gobierno de Portugal que se pronuncie sobre los 1.726 millones de dólares que nos tienen secuestrado del nuevo banco en Portugal, de manera ilegal secuestrado, 1.726 millones de dólares para comprar medicina, alimentos y insumos para Venezuela, no es un dinero de Maduro, es un dinero de la República Bolivariana de Venezuela, que en su inmensa mayoría estaba ya negociado por medicinas que necesita el pueblo, gobierno de Portugal, medicinas que necesita el pueblo, alimentos que necesita el pueblo, le hago un llamado, aquí tenemos una colonia de portugueses, una comunidad de más de 300.000 portugueses, le hago un llamado a los portugueses que viven en Venezuela, que le escriban al gobierno de Portugal para que libere del secuestro los 1.726 millones de dólares que tenemos allá secuestrados, para poner un solo ejemplo, pero nada ni nadie nos va a detener, ahí lo ven ustedes, nosotros vamos a seguir nuestro curso de producción de trabajo, de articulación, así que le agradezco al Guarico por la inauguración de esta agroindustria que viene a satisfacer al llano venezolano y a todo nuestro país, y a todo nuestro país. Bueno, fíjese, vicepresidente, yo quisiera un comentario de usted sobre todos estos procesos de inversión necesarias de las nuevas alianzas productivas, del nuevo comienzo económico en medio de esta guerra terrible que nos hace el imperialismo contra la capacidad productiva de Venezuela. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, pueblo de Venezuela. Sin lugar a duda, presidente, usted lo acaba de describir al comienzo de este miércoles productivo. Ante estas agresiones, ante esta remetida del imperialismo, nos ha sacudido la conciencia nacionalista y nos ha despertado de la zona de confort y nos ha colocado una nueva situación para que volvamos a nuestras raíces, retomar el curso productivo que si logramos hacer un análisis histórico precedía a la era rentista petrolera. Antes Venezuela producía todo lo que consumía, todos los alimentos y éramos una potencia de exportación de muchos rubros alimenticios en la región y en el mundo. Somos famosos por el café, por el cacao, por el plátano. Nosotros tenemos que volver a esa senda y que lamentable que haya sido por esta vía, pero también nos ha permitido de nuevo retomar en esta coyuntura el espíritu productivo nacional. Nosotros nos vamos a levantar con nuestros propios pies y lo que usted ha dicho, presidente, tenemos tres elementos centrales, claves, diríamos, para esta coyuntura histórica, presidente. El primero, tenemos la capacidad agroindustrial, industrial, instalada para satisfacer todas las necesidades. Lo segundo, tenemos tenemos el conocimiento productivo, sabemos cómo producir el petróleo, el gas, el oro, la comida sembrada. Y tercero, que no por ello es menos importante, yo lo colocaría en el orden, es lo más importante, tenemos la clase trabajadora con conciencia nacional. Nuestra clase trabajadora, nuestros campesinos, nuestros comuneros, nuestros obreros de la fábrica, tenemos estas tres condiciones que en esta coyuntura valen oro para que nosotros demos un salto cualitativo, un salto cualitativo. Nosotros estamos convencidos, presidente, en el plan de la patria 2019-2025, el resultado va a ser una Venezuela liberada definitivamente en el campo económico productivo para satisfacer nuestras propias necesidades. Una Venezuela libre, productiva, independiente, y feliz. Un solo comentario breve, es impresionante la cantidad de inversionistas en el mundo que a propósito de estas sanciones, de estas agresiones, está remetida, ha despertado su interés en venir a trabajar con Venezuela y tenemos, no vamos a decir nombres porque son sujetos de amenazas inmediatamente, de persecuciones por el imperialismo, pero es impresionante la cantidad de personas, de capital internacional que tiene interés de venir a asociarse para levantar la capacidad productiva venezolana. Somos la fuerza de David y su onda contra el perverso Goliath. Venezuela lleva la fuerza de David, llevo la onda en mi mano contra Goliath, el Goliath imperial, el Goliath tron, aquí llevo mi onda, tenemos un solo destino, marcado por Dios, marcado por la historia grande de Venezuela, nuestro único destino nuestro único destino es la grandeza, la victoria, la victoria compañero. Bueno, vamos entonces, seguimos en el llano, nos vamos un poco al occidente del país, allá en Portuguesa, precisamente en el municipio de Araure, tantos recuerdos heroicos de Araure, de las batallas por la independencia y la dignidad de Venezuela, allá está el gobernador Rafael Calle, porque se inicia igualmente en Portuguesa el plan de siembra ciclo invierno, con la lluvia llega la siembra, el ciclo invierno 2019, en Portuguesa, allá, los llanos valientes, poderosos, revolucionarios, adelante, compañero, gobernador Rafael Calle. Bueno, un saludo, presidente, desde acá de Portuguesa, del municipio Araure, estamos acá en esta hermosa finca que pertenece a Agrofans, el Rosario, una finca de más de 2.500 hectáreas que estamos iniciando el plan de siembra de invierno 2019. Acá estamos en compañía de nuestro general Ballestero, quien es el presidente de Agrofans, en compañía también de Claudio Rivera, presidente de Agropatria, y por supuesto en compañía de nuestro pueblo, de nuestros productores, de la gente que hace posible que se produzca acá en estas tierras fértiles de Portuguesa. En el día de hoy estamos iniciando con la siembra de mil hectáreas acá en este importante predio, mil hectáreas de maíz amarillo, el cual van a ser sembrados para producir alimentos concentrados para animales. pero de esa misma manera estamos recibiendo en el día de hoy los insumos necesarios para el plan de siembra acá en Portuguesa, el cual tiene una intención de siembra de más de 500 mil hectáreas y estamos ya acopiando todos estos agroinsumos, las semillas, los fertilizantes y nuestro pueblo por supuesto preparándose, nuestros pequeños productores, ya mejorando la tierra, haciéndole el respectivo pase de rastra, poniendo esto al día para poder garantizar la alimentación y la sustentabilidad de todo el pueblo de Portuguesa. Desde acá de Portuguesa ya estamos preparados para que en este invierno 2019 podamos tener la mayor producción de maíz y de arroz en todo el país Dios mediante. Así que estamos trabajando duro con nuestro pueblo, con nuestros productores, con nuestra gente, con todo aquel que hace posible que podamos tener esta patria sustentable que usted ha soñado y que hemos soñado todos los revolucionarios. Así que mi querido presidente, con esto damos inicio a lo que es el plan de siembra Portuguesa 2019. Aquí también los aplaudimos desde aquí. Compañero Rafael Calles, gobernador del Estado Portuguesa, mi saludo, mi aplauso y ese impulso que llevan fíjense los líderes y lideresas, gobernadores, gobernadoras que tienen los estados que son bolivarianos, revolucionarios, gente de pueblo, gente comprometida con su país, gente comprometida y trabajadora además. Cada quien saque sus conclusiones en cada estado del país. el líder que tiene, el gobernador que tiene, la gobernadora, yo lo que veo a los gobernadores bolivarianos todos los días incansables, trabajando por la felicidad de la gente, por las soluciones a los problemas, por el avance productivo y fíjense ustedes en el llano venezolano, esfuerzo gigantesco porque ese llano se llene de semillas en este ciclo de siembra, apoyar, llegar con nuestras manos allí a todos los productores para sembrar, para apoyar con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con todo el poder del gobierno bolivariano que dirijo. Hay que llegar y certificar que llegamos y apoyar y empujar soluciones cuando nos falte un insumo producto del bloqueo gringo, el bloqueo imperialista, buscar una solución pero no nos quedamos sin sembrar. De que vamos a sembrar, vamos a sembrar. Así que, bueno, buen arranque de lluvias, buen arranque del ciclo invierno llamado así, los expertos en la materia lo llaman el ciclo invierno 2019 porque llegan las lluvias finales de abril, comienza ya a garuar en el país a llover y con la lluvia llega el momento propicio de la tierra para sembrar para sembrar y después vendrán con los meses el ciclo de cosecha bueno que es el otro ciclo anual todo esto hay que explicar a todo nuestro pueblo porque nuestro pueblo tiene que tener conciencia de cada cosa que hacemos que explicarlo bien los ciclos de siembra los ciclos de cosecha los ciclos productivos en el campo venezolano tenemos que hacernos expertos en la siembra en el campo en la producción para seguir avanzando paso a paso palmo a palmo igualmente quiero mostrarles hoy miércoles lo estamos dedicando a miércoles de economía productiva miércoles para que ustedes conozcan vean se incorporen aunque todos los días estamos dedicados a atender todos los temas de la economía de la finanza todos los temas de la producción de la agenda económica bolivariana todas las decisiones en tiempo real que hay que tomar para empujar los 16 motores para enfrentar el bloqueo la persecución económica y financiera del imperialismo es una persecución es una persecución cruel cruel dramáticamente cruel es una tortura al cuerpo económico del país es una persecución criminal del gobierno de Donald Trump contra un país entero como Venezuela y cuál es la razón cuál es la razón que tiene el gobierno de Estados Unidos para torturar el cuerpo económico de un país como Venezuela cuál es la razón es que tiene alguna razón para estos actos de injusticia absoluta que buscan ellos que buscan dominar el país colonizar Venezuela quitarnos las riquezas naturales colonizar un país dominarlo pero Venezuela dice con mucha claridad y mucha fuerza Venezuela no se rinde Venezuela se respeta y Venezuela lo que va es para adelante caballero para adelante con mucha fuerza con mucha fuerza productiva por eso quiero mostrarles también en el campo de la agenda económica bolivariana la reactivación de la producción de carbón en el estado Anzuategui allá está nuestro ministro del poder popular para el desarrollo minero y ecológico para que ponga en funcionamiento la reactivación en alianza con capital privado oído en alianza con capital privado cumpliendo todos los objetivos del plan de la patria 2025 llevando adelante la reactivación de la producción de carbón allá se encuentra junto al ministro Víctor Cano la presidenta de minera nacional Jonathan Torres perdón el presidente el presidente de la empresa venezolana carbones guriguri Luis Guillarte y una vocera de la comuna El Alambre que es la compañera Hortensia Aray vamos a escuchar esta experiencia ministro Víctor Cano explique muy bien esta experiencia de la agenda económica bolivariana para la producción de carbón venezuela se recupera con trabajo venezuela ve el futuro con producción y prosperidad adelante ministro Víctor Cano saludo presidente del municipio Gruzual Estado Anzuategui aquí en la población El Alambre estamos bueno en pleno proceso de la reactivación de esta mina que nos vea usted atrás nuestro que es la mina de fila maestra una mina de carbón este carbón que ustedes ven acá que el pueblo de Venezuela puede observar un carbón necesario para nuestras empresas básicas para todo lo que es la producción de acero también para la generación de energía y un carbón que es también requerido a nivel internacional esta mina que está acá bueno tuvo un pasado oscuro un pasado donde hubo daños al ambiente y se generaron pasivos ambientales y por eso el gobierno bolivariano asumió en su momento y sancionó a las empresas que estaban acá explotando este carbón de manera irregular y ahora el día de hoy estamos retomando con empresarios y con nuestra empresa EPS Minera la reactivación de esta mina pero sobre todo protegiendo el ambiente y beneficiando al pueblo de Venezuela aquí me acompaña el almirante de la Redi Cerante también el de la Sodi Ramírez me acompaña el presidente del consejo legislativo del estado Anzuategui el protector del municipio de Brusual el ministerio de ecosocialismo en fin toda la comunidad presente para celebrar este día de esta reactivación de esta mina le voy a dar la palabra a nuestro presidente de EPS Minera empresa del estado venezolano que está liderizando este proyecto gracias ministro saludos presidente aquí estamos presidente hoy comenzamos una alianza estratégica donde involucramos a empresas del estado como Ingeomín universidades como la UNEFA donde tiene la tecnología de punta para hacer los estudios ambientales para minimizar el impacto ambiental y no cometer los errores que hicieron en el pasado gracias así es presidente y aquí de la mano con empresarios venezolanos los empresarios que creen en Venezuela nos acompaña Luis Guilarte que es el empresario de la empresa de carbono del Guri saludos presidente somos una empresa privada que estamos comprometidos con el motor minero vamos a impulsar el desarrollo de la comunidad y poner nuestro granito de arena para la recuperación económica de nuestro país gracias presidente y no podría faltar una digna representante de la mujer venezolana aquí presidente del consejo comunal aquí me acompaña Hortensia que quiera un saludo Hortensia que es del pueblo de aquí del Alambre bueno presidente mi orgullo es de verdad mandarle un saludo de nuestra comunidad hacia usted presidente y estamos agradecidos primero a Dios y a todas las cosas que esta compañía que va a arrancar nuevamente acá en el Alambre sirve para beneficio de nuestra comunidad gracias presidente bueno presidente aquí una inversión de nueve millones de euros para exportar cerca de quinientas mil toneladas de este material anualmente para el programa de crecimiento y prosperidad económica que usted nos ha puesto adelante así que un saludo presidente desde el Alambre del municipio de Bursual Estado Anzuategui bueno articular alianzas productivas para la recuperación de la capacidad de todos los sectores de manera natural las reglas de juego están muy claras yo tengo aquí ustedes saben que ya es ley de la república el plan de la patria aquí está nuestra guía nuestra guía integral plan hecho con la participación de miles de compatriotas en consejos comunales CLAC agrupaciones vecinales movimientos sociales populares colectivos VCH a lo largo y ancho del país fue macerado con paciencia sabiduría durante más de un año se lo entrega a la asamblea nacional constituyente la asamblea nacional constituyente lo revisó lo consultó y lo aprobó hace dos semanas como manda la constitución es el programa el plan de la patria 2025 que rige de acuerdo al mandato legal del país de obligatorio cumplimiento rige el desarrollo integral de nuestra patria aquí están los objetivos de la recuperación productiva aquí están los objetivos de la Venezuela potencia yo llamo a todas las instituciones a todos los empresarios a todos los movimientos sociales a que sumamos con fuerza compromiso precisamente poniendo un granito de arena como decía el empresario un granito de arena y otro granito de arena vamos levantando la montaña alta poderosa Venezuela yo siempre digo con amor con compromiso con conocimiento con un plan y con esa voluntad gigantesca que tenemos los venezolanos y las venezolanas todo se puede juntos juntos podemos hacer posible lo que querramos Venezuela si se puede si se puede hay que seguir perseverando trabajando articulando esfuerzos hoy miércoles productivo me quedo muy motivado porque sé que la tierra venezolana está pariendo futuro la tierra venezolana está pariendo para todo así que todos los sectores productivos continuemos en este empeño inmenso empeño por echar adelante a nuestra patria Venezuela si se puede y lo vamos a hacer que Dios bendiga Venezuela buenas tardes a toda Venezuela sigamos miércoles productivo en batalla y en victoria muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria chau